Ricardo En la prisión hoy me encuentro, pero me siento triste Me tomaron prisionero, para pagar lo que hice Canten conmigo muchachos, me duele mirar los tristes Aquí se encuentran sufriendo, por sus seres más queridos Unos añoran sus casas, sus mujeres y sus hijos Otros a su padre y madre, les lloran, pero escondidos Porque solamente el preso, es el que siempre ha sentido Todo el que quema por dentro, siente que lo ha consumido Recordando a su familia, lo lindo que siempre han sido Venimos desde tan lejos, tenemos que atrabajar Pero la ambición es grande, que aquí nos hace parar Mejor toma mi consejo, no vuelvas a tropezar Cuando de aquí salga libre, voy a hacerme de largar A mi tierra tan querida, que nunca debí dejar México lindo y querido, yo nunca te voy a olvidar Porque solamente el preso, es el que siempre ha sentido Dolor que quema por dentro, siente que lo ha consumido Recordando a su familia, lo lindo que siempre han sido